La hipocresía Me di sulphar Para atgrabarrar Para su familia pчто a alimentar Estirar a sus hijos pódrelos educar Contrar los remedios para su mamá Una mujer anciana que enferma está Medio precio está por cultivar mariguanas Por cultivar mariguanas El precio está por cultivar mariguanas Eso está, lo que te iba a marihuana Desde chiquito siempre tuvo asma Compró remedios caros que no lo curaban Un día en una fiesta conoció un bataman Le dijo marihuana